¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, don Alex. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal van las cosas? Muy bien, muy bien. Qué honor. Muchas gracias por atender mi petición. Es un placer y también un honor para mí, vamos, ¿por qué no? ¿Le puedo tutear, doctor? Por supuesto, por supuesto. Hablemos de tú. Es más fácil y más... Es más cómodo. Más cómodo y más espontáneo, efectivamente. Yo me he puesto en contacto contigo porque sé que eres una de las personas de este país que más ha estudiado la depresión, la ansiedad, que tiene vastos conocimientos sobre el tema y a mí me despierta mucho interés, mucha curiosidad y además me toca de cerca. Por eso, bueno, pues te reitero mi agradecimiento y me gustaría empezar comentándote una frase que le he escuchado decir a Robert Sapolsky, al neuroendocrinólogo, que dice que la depresión, para quien la sufre, es la peor enfermedad que existe. La peor. Y es cierto, es cierto. Mira, hay otro padecimiento psiquiátrico, otro trastorno psiquiátrico que compite en esa especie de carrera que es una carrera indeseable, como puedes entender, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, y fíjate que son dos enfermedades que generalmente han sido como menospreciadas por la gente. Pensar que, bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, creo que lo recordarás, es un trastorno que está centrado en una especie de duda permanente respecto a lo que está pasando. Es decir, el obsesivo centra su padecimiento, sus pensamientos, por ejemplo, en el contagio eran las obsesiones, y son las obsesiones más frecuentes, o, por ejemplo, en los escrúpulos morales en la época y en las culturas donde la sanción religiosa estaba muy presente, y vive en un mundo donde todo debe ser comprobado y nunca se tiene la certeza de estar seguro de que las cosas se han hecho bien. Esto dicho muy a abuela pluma y para entenderlo. Y eso supone un sufrimiento verdaderamente intenso. Pero, efectivamente, la depresión, como tú dices, que se banaliza también mucho, que se piensa que es esa tontería... Es una debilidad, ¿no? No, no solamente que sea una debilidad, porque se ha dicho también que no hay ninguna debilidad en absoluto, sino que se ha dicho que es algo así como lo que pasa cuando tenemos algo que no nos gusta. Es decir, acuérdate de aquella cosa tan periodística de la depresión post-vacacional. Es decir, la gente vuelve de vacaciones y se deprime. No sé, deprime. La gente se vuelve de vacaciones y estará más o menos fastidiada. Pero fastidiar en el sentido vulgar del término. No, no. La depresión es una enfermedad, como tú dices, muy, muy, muy dolorosa para que la supone. Y no hay que confundir depresión con tristeza. Pues la depresión hay dos grandes bloques. Pero como creo que me preguntarás de esto, sigue preguntándome y así hacemos la conversación más fluida. Sí, quería precisarte más, evidentemente, que para ti, para la audiencia que nos escucha, cómo ahondaba en esta frase, en esta afirmación Sapolsky, que decía que, por ejemplo, una persona que padece un cáncer muy grave, aún así puede vivir momentos de felicidad. Es decir, una persona que está ingresada, pero recibe la visita de sus familiares, tiene ese momento de felicidad que, a pesar de lo dramático y lo trágico de su situación, tiene un momento de olvidarse y de ser feliz, por breve que sea. En cambio, una persona con depresión, aunque sus circunstancias no sean trágicas, porque no son necesarias unas circunstancias trágicas para sufrir una depresión, aunque sus circunstancias sean más positivas, no hay momento de felicidad posible. No hay descanso. Sigue teniendo razón. Aunque yo creo que tendré vocación de precisar un poquito más, ya te digo que uno de los síntomas cardinales, uno de las vivencias, de los sentimientos cardinales del depresivo clínico, del depresivo que tiene una enfermedad, es la absoluta falta de esperanza. Por tanto, lo que se representa en el futuro es un futuro que no existe. Cuando la depresión es una melancolía, que son las depresiones, por así decirlo, más importantes y que tienen un origen orgánico, es decir, que son una enfermedad que se produce porque en el cerebro fallan una serie de cosas, la sensación del sujeto es, esto lo dicen los pacientes, el sentimiento de la falta de sentimiento y la sensación de que no hay un futuro. Todo es una especie de túnel negro donde no hay nada. No es que ni siquiera hay tristeza. Hay eso que los enfermos te dicen de sentimiento de la falta de sentimiento. Se está embotado. No se siente. No se quiere a los que se quería antes. No se siente el cariño, ni se sienten las ganas, ni se siente el deseo, ni se siente nada. O sea, ese bloque negro vacío y tremendo es lo que es una depresión de la cual afortunadamente no son todas así con esa intensidad. Pero esa depresión es la que lleva a la gente a una situación muy insoportable. Sí, porque hay tipos de depresión diferentes. Está la depresión que viene precedida por un hecho traumático, que quizá es la más sencilla de entender para quienes no han vivido una depresión, pero luego está esa como que parece que algunos llevamos impresos en el ADN, que parece como un rasgo de nuestra personalidad, solo que en ocasiones tenemos brotes y en otros momentos parece que estamos más estables dentro de nuestra melancolía, por decirlo así de una forma peregrina. No, no, lo dices muy bien. Lo dices muy bien y efectivamente es así. Vamos a ver. Las depresiones que se producen, porque se pueden producir, frente a un hecho, como tú dices, traumático, o a la persistencia durante mucho tiempo de situaciones muy adversas, o a la pérdida de algo, a la pérdida de algo, esas depresiones efectivamente pueden ser también tan intensas como las otras, pueden ser tan intensas como las otras, pero efectivamente lo que tienen es un factor causal externo con el cual hay que trabajar. Son esas depresiones en las cuales, imagino que hablaremos de eso ahora, el tratamiento farmacológico a veces no es suficiente. Pero hay otras depresiones que, tú lo has dicho que están en el ADN, es que están en el ADN. Es decir, el componente genético de lo que se llama técnicamente melancolía, no digamos literariamente, sino técnicamente melancolía, el componente genético es importante. Es importante. Se llaman también depresión monopolar, se llaman de mucha forma. Ese componente genético, por supuesto, se va después expresando, y a veces se presenta en relación o no con circunstancias exteriores. Es esas depresiones donde la gente te puede decir desde fuera, cosa que al que está en ella le sienta como un tiro. Es decir, ¿por qué te quejas si todo en tu vida va bien? ¿Por qué estás tan triste si todo en tu vida va bien? Si estás consiguiendo lo que quieres, si haces lo que quieres, ¿por qué te quejas? Y el que está en el hoyo, pues dice, me quejo porque es que mi vida no va bien. Es decir, tal como yo la vivo, por mucho que por fuera todo me sonríe. Y el problema, además, es que esa persona sufre instantáneamente un sentimiento de culpa. Cuando es consciente, dice, joder, es que es cierto que yo tengo una vida privilegiada, que tengo... mi familia está bien, tengo un trabajo, tengo amigos, y aún así estoy mal y me siento mal y me quejo cuando me dan pie a hablar de mi situación. Y entonces, claro, es normal, ¿no? Que sientas como... Yo no estoy legitimado para estar tan triste. El sentimiento de culpa es otro síntoma que también es común a la depresión. A veces es tan intensa que se pone... tan intenso, o tan intensa la culpa, que se pone casi en primera fila. Y efectivamente hace despertar en el paciente esas reflexiones que tú estás diciendo. Es decir, es un sentimiento de culpa que se duplica y reduplica por lo mismo absurdo que es. Dice, bueno, pero ¿por qué? Porque no solamente es porque yo me quejo, es que aunque yo no me queje. Es que aunque yo no me queje, la pregunta es, ¿esto que me está pasando? ¿Habré hecho hecho algo? ¿Habré hecho? ¿Me lo he ganado de alguna forma? Y ese es un sentimiento también bastante devastador, ¿eh? Bastante devastador. La ventaja es que afortunadamente podemos decir, y lo podemos decir desde los años 60, no te creas tú que no mucho antes, podemos decir que afortunadamente tenemos respuesta para eso, tenemos remedio para eso. Pero efectivamente es un campo que también afortunadamente, socialmente, tú sabes que se le ha quitado bastante el estigma que tenía, que tiene la enfermedad mental. Estar deprimido en nuestra sociedad actual no es un sello que te ponen en la frente, como le pasa a otros padecimientos psiquiátricos. Pero incluso la palabra padecimiento psiquiátrico ya suena mal, porque la respuesta inmediata es eso de yo no estoy loco y evidentemente que no. Tiene uno todavía la visión esta de la locura, esa visión popular, exótica de la locura, que no se corresponde en absoluto con lo que es la realidad de los trastornos psiquiátricos, como se llaman, aunque insisto, suenen antipáticos. Entonces, pues claro, el hecho de que haya respuestas, de que haya posibilidades de revertir esa situación, pues nos da una esperanza sin duda ninguna. Y sobre todo porque la depresión, como tú dices, a veces es recurrente. Pero lo que está claro es que cuando uno sale de la fase depresiva, el mundo cambia. El mundo cambia. Bueno, decías tú al empezar la conversación que no confundir con tristeza, no confundir depresión con tristeza. Exactamente, exactamente. La tristeza, fíjate, en esas depresiones que son producto de la pérdida, es decir, lo que se ha llamado el duelo, porque la pérdida a veces no es solamente la pérdida de un ser querido, es la pérdida de cualquier cosa. Y a veces incluso, fíjate, se producen cosas que son paradójicas, por eso no es la pérdida, sino el cambio brusco de una situación del sujeto. Puede ser que incluso haya ganado algo. Algunos presos al salir de la cárcel. Por ejemplo. O por ejemplo, aunque parezca inverosímil, y realmente no es un caso frecuente, cuando a alguien le toca la lotería y da un salto espectacular. La vida se le complica y mucha gente se deprime. Es decir, que de pronto te caiga, ya digo que desgraciadamente no es todos los días, te caigan 100 millones encima, puede desestabilizarte. Y por tanto, en esas cosas que están provocadas por la situación traumática o por la pérdida, sí hay inicialmente un sentimiento de tristeza. Y son las depresiones que se acompañan más de ansiedad. Más de ansiedad. Que es otro término banalizado, pero porque, claro, la tristeza y la ansiedad son sentimientos naturales de los seres humanos. Todo el mundo tenemos tristeza y todo el mundo tenemos ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de alarma y la tristeza es un mecanismo de que nos dice que algo no va bien. Es decir, que también funciona así. Son como timbres o como campanillas. Pero la ansiedad intensísima muchas veces es la que más acompaña a estas depresiones que se producen por un hecho exterior. Las depresiones, digamos, más genéticas, más producidas por la falta de determinados... Neurotransmisores, ¿no? Exacto. Sí, no quiero utilizar términos técnicos para aquello de... Pero sí, se llaman neurotransmisores, que son los elementos químicos que permiten que las neuronas se comuniquen unas con otras y que los circuitos cerebrales funcionen bien. Pues esas son más secas, digamos. Tienen menos ansiedad. Son más secas. Y la ansiedad es mucho más secundaria de esa especie de negrura que yo te decía antes. Las melancolías graves, que llegan a veces al estupor, el individuo se queda parado, las melancolías graves se veían, te puedo asegurar, se veían en los años 50 y en los años 60. Ahora, afortunadamente, se ven menos. Se ven, pero se ven muchísimo menos. Muchísimo menos. Pero la melancolía grave no es depresión. Sí, 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 sí. Es una forma de depresión. Las clasificaciones internacionales o los lenguajes internacionales, para llamar a esto, lo han llamado muchos técnicamente depresión mayor. Hay muchas gentes que prefieren utilizar el término melancolía para estas depresiones, digamos, si me permite poner muchas comillas, orgánicas, vamos. Pero se ha romantizado tanto, ¿no?, el término melancolía. Claro, claro. No, es que, hombre, el término melancolía en un momento dado pasó de ser, tú sabes que es un término galénico, melancolía, la bilis negra. Sí, 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 sí. La bilis amarilla producía la ira y la bilis negra producía la melancolía. Pero a partir de ahí se hizo un término absolutamente literario. Claro. Y decías tú que se han hecho un montón de descubrimientos en los años 60. Es como que es cuando hemos visto más la luz respecto a... o hemos empezado a ver la luz respecto a lo que es la depresión y lo que implica, pero realmente, y eso también te lo quería preguntar, la depresión es consustancial al ser humano. Es decir, en la mitología griega los dioses se deprimían ya, ¿no? Es como que realmente... No, no. Y los animales se deprimen, ¿eh? Ahí está. Ahí también. Eso es lo que... Igual la depresión es anterior al ser humano. Incluso. Es muy posible que sí. De todas formas, los animales se deprimen. Sí. Es posible. Uno de los experimentos más sensacionales y que todo el mundo cita, que es el de Seligman, de la indefensión aprendida con perros, estos que se les llevaba a una situación de desesperación porque hicieran lo que hicieran, recibían el castigo, es un hecho que el animal se deprime. Entonces, cuando el modelo de Seligman el animal acaba echándose en el suelo de la jaula esa. Los experimentos son un poco impresentables. Son un poco impresentables. En el suelo de la jaula, perdón, donde recibía la descarga y haga lo que haga, no responde. Es decir, llega un momento que se queda inerme. Eso es. ¿Y cómo podríamos definir la depresión entonces? Para que la gente lo tenga relativamente claro. Pues yo diría que hay como dos definiciones que se entremezclan. Una es la absoluta falta de mecanismos de afrontar la vida. La vida cotidiana. La impotencia ante la vida cotidiana. Y por tanto, acompañada del sentimiento de desesperanza absoluta, de una angustia que es la angustia del no sentir y de un bloqueo completo, como te he dicho antes, del futuro. Esa es una. Ahí se puede llegar por dos caminos. Esa es la depresión, digamos, gorda. La depresión melancólica en la terminología. La depresión mayor. La depresión mayor. Y ahí se puede llegar por dos caminos. Uno, por un déficit del funcionamiento de sustancias cerebrales, es decir, por un déficit en determinados neurotransmisores y, por tanto, por la involucración de determinados circuitos neuronales. Que ahí sabemos lo que sucede en las sinapsis, es decir, en las junturas de comunicación entre una neurona y otra, pero nos falta mucho saber por saber lo que pasa en los núcleos neuronales y en los circuitos, falta todavía por saber, y otra se puede provocar a partir de la acción desgastante que supone una situación adversa para el sujeto o una pérdida muy importante, muy traumática en el sentido genérico. No del texto no puede ser postraumático, no mezclemos las cosas, que eso es otra cosa. Entonces, yo creo que eso sería la depresión. Es decir, ¿cuál es el núcleo de la depresión? Lo podría decir con una palabra que no es muy frecuente en castellano, pero lo que define es la inermidad. Estar inerme. Es decir, no puedo hacer nada. En el fondo, cuando llega al final, casi ni sientes ni padeces. Lo que sientes es que no sientes. Yo estaba leyendo ahora un libro sobre... Precisamente el libro se llama La melancolía de Lincoln, de Abraham Lincoln. Sí, era un depresivo, sí señor. Por lo visto, era un depresivo. su padre era una persona depresiva según los testimonios de quienes lo conocieron. Y entonces, uno se pregunta, lo primero que nos viene a la cabeza es que es genético. El padre lo era, él también. Hay un comportamiento. Sí, termina, perdón. No, pero te iba a decir, pero por otro lado, si te cría un padre depresivo, si tú lo que tienes en tu casa es melancolía y depresión, tampoco es tan sorprendente que la desarrolles sin intervención genética. Es cierto lo que dices, pero desgraciadamente hay casos con padres perfectamente alegres, ambientes extraordinarios para el sujeto y desarrollan la depresión. Ya. Claro. Es decir, que cuando tocamos esa parte genética nos damos cuenta de que el ambiente influye poco. Por supuesto que el ambiente va a poder matizar eso de alguna manera. Sí, pero no lo impide. ¿Cuándo hay un fuerte componente genético? Insisto. Mira, en las enfermedades psiquiátricas nada es blanco ni negro. Claro. Es decir, esa manía que a veces tenemos de decir, no, esto es esto o lo otro. En medicina, por ejemplo, en toda la medicina, en la cardiología, en la hipertensión arterial, en el cáncer, fíjate tú, que esto suena a una barbaridad, nada es blanco ni negro. Nada es genético, nada es ambiental. Todo es genético, todo es ambiental en proporciones muy diferentes. Muy diferentes. A veces la genética tiene una parte muy pequeñita y el ambiente tiene una parte muy grande. A veces la genética tiene una parte muy grande y el ambiente tiene una parte muy pequeñita. Pero lo importante de eso, porque esto, permíteme que te lo diga antes de que sigamos, cuando la gente oye genética oye condena. Ya. Y eso no es cierto. Se puede pelear, ¿no? Se puede, o sea, hay un margen de maniobra con tu... Hay un margen de maniobra extraordinario. Yo diría que salvo cosas muy extremas, el margen de maniobra es total. Total. porque ¿dónde maniobramos con las circunstancias ambientales? Y ahí tenemos todas las... ¿Qué necesitamos? Armas para poder operar. ¿Qué te digo que ha aparecido a partir del año 60? Instrumentos, armas para poder pelear. Bueno, hasta en la psicopatía hay un margen de maniobra porque, de hecho, hay un neurólogo que se dedica a estudiarla, que es un psicópata él mismo. Lo que pasa es que lo reenfocó porque él se hizo un estudio a sí mismo y concluyó que era un psicópata. Hasta ahí. Ese es un terreno donde quizás hay que tener un poquito menos de fantasía. No porque diga que no se puede actuar. Se puede, se puede, se puede actuar, se puede actuar. Vamos a ver, hay una cosa que tú has dicho antes de pasada y que me parece muy importante. Mira, todos tenemos un temperamento que tiene una influencia genética sin duda, pero también en el periodo prenatal, es decir, durante el periodo en que estamos en el seno de nuestra madre. Es decir, por tanto, son el temperamento una cosa con la cual está muy cercana o se manifiesta muy inmediatamente después del nacimiento. Todos los tenemos. Después desarrollamos un carácter que es lo que nos da nuestro contacto con el ambiente. Ese temperamento de las tres o cuatro variables que tiene, una de ellas es precisamente el tono afectivo. Es decir, hay gente con temperamentos que tienen una respuesta emocional como más despacio y hay gente con temperamento más... Que saltan seguida, con la sangre más caliente que se dice con lo que al menos. Pero no solamente en el saltar sino en el sentir. Ya. Es decir, hay gente que tiende unos sentimientos como más mitigados, más matizados, que tienden mucho más a estar más, como te diría yo, en el polo de la... Están un poquito tristones, tal, y hay gente que son una especie de cascabeles o campanillas. Después, todo tiene su ventaja y su inconveniente. Tú recuerdas que la melancolía, eso lo dijo Telenbach y lo dijo también Aristóteles, es una señal de genio. Es decir, que Aristóteles dijo que los melancólicos eran precisamente la gente reflexiva que representaba la parte más importante de la intelectualidad del mundo. Eso es otro tema que quería tratar contigo que es la relación entre la depresión o la melancolía y el genio artístico o la creatividad. Vamos, estamos hartos de conocer casos de gente que incluso de grandes artistas de la historia que de hecho no fueron capaces de gestionar su melancolía o su sensibilidad. Pues acuérdate de Durero y el famoso grabado ese que tiene de la melancolía que es un grabado extraordinario de una mujer que está replegada así sobre sí misma. Sí, sí, es así. Aristóteles, ya te digo, era de esa posición. Pensaba, lo tiene dicho en ese libro tan estupendo donde hace cosas, toca muchos temas. Aristóteles, la gente lo consideró un filósofo y lo es, sin duda, pero fue el primer científico, fue el primer griego sistemático que se puso a observar qué pasaba en el mundo y a intentar entenderlo, ¿no? Pero sí, y el mismo Durero era melancólico, o este, Lincoln era melancólico, hay mucha gente en la historia con, con, con aspectos o con temperamentos melancólicos. Ya te digo que lo ponía. Y Telen Basque, es un autor moderno, decía, cuando hablaba, se dedicó mucho a esa melancolía que no es la que estudia la psicopatología estrictamente, ¿eh? Dejo dicho que efectivamente que era como una condición del genio. Pero, ¿y eso por qué? ¿Por qué puede ser? Es quizá que precisamente en el temperamento del depresivo está el hecho, como has dibujado tú, de que es mucho más permeable a las emociones y de alguna forma para purgarse de ello lo plasma en cualquier... Puede. ¿Cuál es la teoría? No lo sabemos. Esto, como tú comprenderás, podemos teorizar lo que queremos. Y además nos lleva a otra cosa que también es muy importante tener en cuenta cuando hablamos de nosotros mismos. Esto de que los seres humanos seamos los que nos interpretemos a nosotros mismos es un hecho curioso en la naturaleza. Pero no nos queda otra. Claro, por lo menos porque somos los únicos que tenemos capacidad para ocuparnos de esas cosas. pero no sé lo que te iba a decir acerca de esto. Sí, te comentaba de los artistas. Ah, sí. ¿Por qué? Sí. Sí, podemos teorizar como te decía pero esto nos lleva a pocos sitios. Nos lleva a pocos sitios. Es decir, evidentemente que el temperamento si tienes unas notas es decir, el factor temperamental que es la extroversión, alegría, hiperactividad y todo eso tiene más condiciones para la reflexión por ejemplo. Más facilidad para la reflexión. Pero esto como todo lo que es importante es la dosis. Esto es un mensaje que hay que mandar a la gente. Lo importante de todo, casi de todas las virtudes y de todos los defectos es la dosis. Y después la capacidad que desarrollemos y ahí es donde el ambiente influye mucho. Absolutamente. De conocer y manejar eso que nos pasa. Es decir, aquí es donde está la clave. ¿Para qué sirve la educación? ¿Para qué sirve el primer ámbito que es el ámbito de la familia donde nos atienden, donde nos quieren, donde nos enseñan a vivir? Para saber dosificar, para generarnos un instrumento nuestro lo suficientemente fuerte para conocernos a nosotros mismos. Eso ya lo dijo Sócrates. Tampoco son cosas nuevas. Y eso es lo que nos permite. Es decir, cuando la gente habla de la libertad, la libertad real es conocer y saber manejar los propios condicionamientos, sean estos los que sean. Sea el temperamento que sea, porque no te creas tú que tampoco el temperamento del señor Campanillas es un temperamento fácil de manejar en la vida. Esa es otra, que es la otra cara de la moneda que genera también problemas muy serios. Hay una cosa que me intriga y un poco me preocupa y es el hecho de que uno acude a un psiquiatra y como hemos dicho hay una depresión que todo apunta que tiene que ver con neurotransmisores, con la química del cerebro, pero hay otras que no. Y en cambio el tratamiento es el mismo porque no hay otro. No, no debe ser el mismo. No debe ser el mismo. Perdona que te interrumpa, pero no debe ser el mismo. Sí, sí, yo ni idea. Para eso lo... Interrúmpeme por favor en cuanto la líe. No, no solamente eso. Te digo lo mismo. Interrúmpeme si me enrollo que también te voy a decir para eso. No, no, no. Pero no es el mismo. No es el mismo. Hay depresiones que hay que abordarlas inicialmente, inicialmente, cuando la situación es grave con medicamentos, que además tú sabes que tenemos un tiempo de latencia todavía grande, es decir, porque los medicamentos tardan en hacer efecto. Es decir, lo que no demuestra que el problema no está en la sinapsis, no está en la unión entre las dos neuronas, porque ahí la... Voy a utilizar un término técnico, la biodisponibilidad del neurotransmisor es muy rápida, es decir, automáticamente aumenta, es decir, la interconexión, el neurotransmisor aumenta. Pero sin embargo, el efecto de la medicación tarda 15 o 20 años. No, no, es que tiene que actuar probablemente en el cuerpo neuronal. Y tiene que expresarse unas cosas que se llaman oncogenes, que son los que generan un ADN mensajero, que es el que codifica los neurotransmisores, etcétera, etcétera, para no meternos en un lío. Todo eso ya se conoce. ¿Sabemos cómo actuar directamente sobre el cuerpo neuronal? No, no sabemos todavía muy bien. Pero sabemos que los antidepresivos, que funcionan y funcionan muy bien, tardan 15 o 20 días en hacer efecto. Entonces, por tanto, pero lo primero es sacar a la persona de esa situación. Por tanto, está justificado que ante una depresión mayor la inmediata respuesta sea el tratamiento farmacológico. Absolutamente justificado. Pero después hay que ver la evolución. Claro. Y en un momento dado, a lo mejor, necesarias otras cosas, aparte de los medicamentos. Es necesario investigar un poco más en las causas para ver si hay un elemento desencadenante. Hay que ver qué capacidades tiene el sujeto para enfrentarse a esa situación desencadenante, cómo puede ir resolviéndola, etcétera, etcétera. Esto hace que esa acción que genéricamente, y es una palabra que a uno ya le da casi miedo mencionarla porque se malinterpreta, esa acción que se llama psicoterapia tiene su sentido. Por tanto, no pensemos que es cuestión de una pastillita mágica. Hay que empezar por la pastilla, que efectivamente es mágica, pero después hay que ver la evolución del paciente. Bueno, es que mire usted, me he tomado, nunca es un tratamiento corto, sabes que la experiencia que dice que para evitar las recurrencias hay que tener maltratamiento bastante tiempo. Pero, ¿está estabilizado el sujeto? Pues si está estabilizado, no toquetees más. ¿Hay algo que no acaba de funcionar? Pues entonces investigalo. Yo te lo digo también porque realmente no tenemos forma de saber si mis niveles de serotonina están bajos. Es decir, me estás dando un inhibidor de la recaptación de la serotonina pero tampoco sabes si mis niveles de serotonina están bajos. Es un poco como un palo de ciego también. En el sentido estricto de un marcador biológico concreto, evidentemente, no es un palo de ciego, es más una estimación. Empíricamente se sabe y también experimentalmente en la experiencia de espíritu y en la experiencia de laboratorio que efectivamente hay un déficit serotoninérgico. Hay un déficit serotoninérgico solo si pero también hay un déficit no adrenérgico también hay déficit de otros. Aparte de otras cosas, cuando pensamos en el cerebro como una especie de autopista de vía única uno para acá y otro para allá es mentira. Eso tiene infinidad y vamos infinidad billones de interconexiones y por tanto aunque haya circuitos cerebrales que sean predominantemente serotoninérgicos o no adrenérgicos o dopaminérgicos que es el otro gran neurotransmisor todos esos circuitos están íntimamente interconectados. ¿Conocemos el cerebro en profundidad suficiente para pontificar sobre esto? No. Esto es una pega que yo les pongo a mis queridos amigos los neurocientíficos cuando dicen que van a ver cómo la empatía se demuestra en una resonancia magnética funcional. Yo digo todavía estamos un poquito lejos de eso. Es que se ilumina la zona porque hay más consumo de oxígeno cuando se hace una resonancia magnética o cuando se hace un TAC una tomografía de sal computarizada. Todavía sabemos muy bien. Evidentemente el cerebro consume oxígeno el cerebro participa está participando en mi conversación contigo que duda cabe que mi ADN mensajero está codificando la serotonina de una forma o de otra pero como decía un gran hombre que es un premio Nobel que es Kandel esa codificación de la serotonina por mi ADN por mi no ADN RNA por mi ácido ribonucleico no el desoxirribonucleico por mi RNA esa codificación está dependiendo del sentido de la en parte de otras muchas cosas también pero también del sentido de la percepción y de la situación que yo tengo en ese momento es decir si yo estoy interesado hablando contigo probablemente mi codificación de neurotransmisores va en un sentido y los circuitos activos van en ese sentido sino si al tuyo si el tuyo te aburre soberanamente lo que yo te digo es decir si yo te aburro pues tu neurotransmisor no es el caso desde luego no pero tu neurotransmisor va a ser distinta de la que yo estoy haciendo el ribonucleico es el mismo sí el RNA es el mismo sí es el RNA mensajero la parte mensajera cortificadora de cada uno de los genes sí pero las consecuencias vivenciales y por tanto las consecuencias fisiológicas que están unidas son distintas por eso meternos en nuestros tinglados hay que meterse con mucha prudencia y tengamos mucho cuidado cuando nos dan soluciones mágicas hemos descubierto el centro cerebral del amor pues enhorabuena se me ocurre decirles y en el cuando se le hace un tag al depresivo o deprimido cuando tenemos una imagen de su cerebro ¿hay algo ahí? ¿vemos algo ahí? tenemos que avanzar mucho en ese terreno las técnicas de imagen la resonancia magnética nuclear que sabes que es una cosa diferente el tag es otra la resonancia magnética nuclear es la aplicación a la medicina de la teoría cuántica fíjate tú que es una cosa que se ve como algo misterioso la aplicación a la medicina es la resonancia el tag como sabes es simplemente una especie de emisión de rayos aquí con una forma que lo corta muy fino por así decirlo todo eso ha dado un avance tremendo todavía en la aplicación a las enfermedades mentales hay que esperar todavía no hay respuestas significativas porque las respuestas son muy digamos inespecíficas es decir el cerebro con los medios exploratorios que tenemos ahora mismo por ejemplo de un enfermo maníaco que es este de las campanillas pero disparado hasta los extremos más inimaginables pues da unas imágenes cerebrales que tampoco se diferencian mucho más de las que tiene un esquizofrénico y por tanto nos falta todavía ese es un camino extraordinario en la medida que las técnicas se refinen más y se van refinando más pues probablemente sabremos más ahora todavía es un poco pronto para decir que hay síntomas específicos quiero decir con esto que se puede diagnosticar una melancolía o una depresión mayor haciendo una imagen cerebral eso ahora mismo no es posible que puede ser un apoyo sin duda ninguna que lo es pero se diagnostica mucho más sentándose delante del paciente hablando con él y observándolo sin ánimo de frivolizar ni mucho menos este es un tema que yo he hablado en alguna ocasión con algún amigo y me gustaría aprovechar que estoy hablando contigo para consultártelo es posible un suicidio sin que medie depresión es decir cuando una persona decide abandonar la vida no hay siempre una depresión de por medio en una grandísima mayoría de los casos sí y por eso tiene sentido la prevención del suicidio yo puedo negar tajantemente que exista el llamado suicidio socrático acuérdate Sócrates tomando la cicuta porque ha sido declarado corruptor de menores y até vamos el suicidio por dignidad no por el suicidio socrático es el que dispara siempre la polémica acerca de estas cosas ya entonces se puede negar el suicidio socrático no yo de luego no me atrevería a negarlo en la vida corriente de los seres humanos corrientes como tú y como yo cuando aparecen digamos las ideas de muerte que son las primeras aparecen quiero morirme no quiero matarme quiero morirme porque ya no puedo más y eso va evolucionando a no me muero no me muero ya no puedo más no puedo más no puedo más no puedo más pues y aparece la idea del suicidio eso podríamos decir los porcentajes son muy engañosos pero en la inmensa mayoría de los casos hay una depresión detrás y por tanto una atención que esto es lo importante una situación reversible por mucho que el sujeto en ese momento no la vea y no pretendas contársela porque no te va a entender es decir una de las cosas que también más molesta incluso a los depresivos leves es que alguien te ponga la mano en el hombro y te diga no te preocupes que esto se pasa eso eso sienta tremendamente mal tremendamente mal porque necesitan una esperanza si la necesitan pero fundamentada en algo que no supongo una apelación al esfuerzo propio es decir anímate horrible necesita que le den algo que le dé ese ánimo que él no puede tener porque el anímate genera eso que tú decías o fomenta eso que tú decías que son los sentimientos de culpa pues hay que ver yo soy una piltrafa humana yo no sirvo para nada no soy capaz de afrontar las cosas etcétera que cuando tenemos unas ideas de muerte que tenemos que prestarles atención hay muchas veces que son situaciones muy manipulativas etcétera etcétera no quiero entrar en ese caso pero hay que investigarlo en cualquier caso es decir una idea de muerte y no digamos una idea de acabar con la vida propia son síntomas de alarmas que no podemos desdeñar después se investigan y se llega a la conclusión que hay algún chantaje emocional lo que quieras pero hay que investigarlo porque insisto tiene solución y la situación que provocan pues es no tengo que decirlo yo es irreversible claro yo he sido víctima de ese palmeo de espalda en alguna ocasión y de ese comentario de ánimo infructuoso pero te diré Enrique que en mis momentos de furia por ello he entendido a la otra persona claro y creo que es muy 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 difícil que alguien que no haya vivido esto llegue a entenderlo incluso superficialmente totalmente de acuerdo contigo pero precisamente es por eso por lo que hablar de estas cosas es importante porque el que recibe la palmadita tiene que darse cuenta y eso sí es aliviante eso sí alivia que lo que pretende el otro es establecer una comunicación que está interrumpida claro que en su buena voluntad en su ingenuidad y en su torpeza porque hay que torpeer es puñetero pues lo que pretende es restablecer una comunicación interrumpida y eso sí puede calentar un poquito el corazón no resuelve nada pero por lo menos no es que genera sentimiento de culpa o matiza los sentimientos por qué por tanto es importante que el depresivo conozca qué es lo que le pasa y fortalezca su posibilidad de afrontar eso porque eso es lo que te decía antes que genera libertad es que genera libertad y entonces puedes entender insisto que vamos el que te da la palmadita en la espalda pues no está en su mejor momento de ser oportuno y que a lo mejor el hombre pues no sin a lo mejor está metiendo la pata pero que está intentando es conectar está intentando es conectar y además un poco aquí poniéndome un poco del lado de esa persona por un ejercicio meramente de empate que haces bien que haces bien que esas personas no son unos canallas que van a darte palmadito para facilitar está claro 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 no por eso es muy complicado que lo entiendan y también es importante cómo aconsejamos o cómo se tiene es que tampoco sabemos cómo se tiene que comportar una persona acompañarlo acompañarlo pero cómo claro pues a veces con la pura presencia o con la ausencia y evidentemente lo que es importante la ayuda que tenemos los que están a nuestro alrededor es que nos proporcionen inmediatamente los remedios ya es que vuelvo a repetir que es el mensaje que mandar a la gente que no estamos ante una situación ante la cual no podamos hacer nada es que podemos hacer entonces vamos a ver un gran problema insisto en que voy a reincidir en terminología que está muy muy estigmatizada pero a lo mejor quizás si reincidimos la desestigmatizamos efectivamente la naturalicemos la naturalicemos las enfermedades psiquiátricas son unas enfermedades que tienen ahora respuesta que tienen respuesta que no estamos como en los años 40 del pasado siglo a partir de los años 60 del pasado siglo y sobre todo a partir de los 70 ya extraordinariamente tienen respuesta entonces hay que tratarlas hay que tratarlas entonces lo que hay que la gente darse cuenta los que la tienen que no llevan ninguna sello en la frente que los haga diferentes de los demás son tan diferentes como yo si me rompo mañana una pierna y me pongo a ir a una competición de 100 metros evidentemente no corro pero no por eso tengo que considerarme que tengo un sello en la frente que dice inútil total por no correr no tengo una pierna rota cuando la pierna se me recomponga voy a correr y a lo mejor gano a todos ese es el asunto y por parte de los que los ven que no piensen que son bichos raros ni cosas de estas son personas igual porque todos tenemos posibilidades de en un momento de nuestra vida pues tener dificultades y es una maravilla que podamos abordarlas y decías tú que el que tiene una depresión no lo lleva escrito en la frente no es diferente pero hay algo que por lo menos en algunos casos de depresión es un efecto colateral por decirlo de alguna forma un efecto secundario como se quiera decir que es un cierto egocentrismo ¿no? porque el depresivo entiende como que el mundo opera en su contra nadie me quiere nadie me hace caso todos me ponen la zancadilla todos son problemas puede darse pero esos son del tipo de reacciones como te diría yo de segundo nivel o de síntomas secundarios esos son los que hay que abordar y esos síntomas son los que las pastillas no abordan evidentemente si te restituyen un estado de anílogo normal dejarás de pensar eso pero a veces como tú creas hay cosas que se quedan dentro por así decirlo entre comillas que se encallan que se encasquillan ahí dentro y entonces para eso pues habrá que cuidar esas cosas y poner los medios para que eso no se sienta así no se sienta así hombre el depresivo puede ser un poquito más reflexivo cuando no está en una situación profunda eso es lo que hemos dicho antes que pensaba en los filósofos esa especie de capacidad de estar más ser más como te diría más incisivo en las cosas más ir buscando los rasgos más esenciales de las cosas pero insisto que eso se distribuye mucho en la población afectada hay una cosa que te voy a decir aunque no sé si es conveniente pero como estamos hablando así entre amigos entre amigos y que debe ser entendido bien no quiero que se malinterprete hay un factor tremendo que matiza muchísimo todas las los padecimientos psiquiátricos todas las alteraciones psicopatológicas que si queréis es una forma de decirlo más suave para que no resuene tan brusca que son dos que es cómo se ha ido desarrollando la personalidad del sujeto es decir el carácter del sujeto el carácter son todos los valores que vamos recibiendo operativos operativos no es decir lo que para mí es bueno y para mí es malo en la vida vamos lo que te gusta lo que no te gusta lo que buscas lo que no buscas etcétera etcétera y también la capacidad intelectual del sujeto esto no significa que la capacidad intelectual sea siempre una ventaja significa que el modo de aprender las cosas y elaborar las cosas es distinto es distinto estos son los dos grandes digamos moduladores de todos estos padecimientos me da igual que sea lo que sea es decir la personalidad del sujeto muchas veces está muy influenciada por los componentes genéticos del temperamento pero también por los componentes ambientales del carácter y la capacidad intelectual del sujeto que insisto no es una dimensión que diga bueno hablando hablando en plata cuanto más listo más ventaja no 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 cuanto más listo modelan las cosas o modulan las cosas de forma distinta y eso hay que tenerlo en cuenta ya razonas más no a lo mejor pero yo no sé si es distinto sí distinto fíjate hay uno una enfermedad genética que produce una enfermedad que durante mucho tiempo ha sido vista como una cosa ahora está siendo vista con más ecuanimidad que es el síndrome de Down en el síndrome de Down las personas pueden tener una capacidad intelectual más o menos alta pueden tener una capacidad intelectual normal sin duda ninguna pero lo que tienen sin embargo desarrollan temperamentos y caracteres extraordinariamente positivos son gente cariñosa amable trabajadora muy poco agresiva muy solidaria entonces evidentemente aunque la inteligencia a lo mejor no está totalmente desarrollada en esas personas en algunas de esas personas no en todas pues esos valores la contrapesan de una forma definitiva y por tanto si conseguimos que la gente que te escucha se quede con la idea que hay como toda una serie de constelación de factores que es la relación y el peso relativo de esos factores los que generan la respuesta final pero que no hay respuestas simples no hay respuesta tú eres muy inteligente tu vida va a ser una maravilla tú eres menos inteligente tu vida va a ser un desastre no no hay ese tipo de respuesta tú eres un depresivo puede ser un desecho de tienda tú eres o eres un maníaco o eres un esquizofrénico o lo que sea no desgraciadamente hay que decir también hay que ser serios hay enfermedades mentales que tienen un factor deteriorante y eso es una cosa que hay que tener en cuenta ¿eh? pero en fin no entremos en ese tema a mí me me preguntan mucho últimamente creo que creo que esto ya está en es un poco marginal o está un poco en las afueras de la de la ciencia no lo sé hablo desde la ignorancia pero me preguntan mucho los oyentes por el PAS que son las personas de altas sensibilidades que por lo visto algunas de las características parece que lindan ahí con mucho de lo que hemos estado hablando hasta ahora yo no sé que puedes decirme si es que sabes algo de eso porque ya te digo que entiendo que trasciende o está fuera de lo que son las competencias de la psiquiatría sí evidentemente están fuera me imagino que te refieras a personas de altas sensibilidades químicas o radiológicas no 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 personas de alta sensibilidad que vienen siendo como pues eso mucho más permeables a las emociones es que además eso no no yo creo que eso también hay que tomarlo con una cierta vamos a ver en todo esto ahí a veces se deslizan no niego la posibilidad de existencia pero estamos hablando de esas cosas estamos hablando de los extremos de la curva de Gauss la gente estamos todos en el medio en el medio unos más hacia la derecha otros más hacia la izquierda pero estamos en el medio entonces ahí se crean muchas leyendas urbanas ahí hay muchas eso de la si tú me dices por ejemplo la alta sensibilidad radiológica y la alta sensibilidad química yo soy médico por tanto pues algo me suena algo me suena aunque soy psiquiatra evidentemente también a veces eso son cosas difíciles de demostrar y ahí hay muchas interferencias de otros muchos factores ponerlos en plan digamos exquisito y decir no no está demostrado científico nada no no está demostrado científicamente pero hay algunos indicios que nos permiten pensar que ahí hay algo que habrá que investigarlo no son cosas muy miros y tal pero la sensibilidad química es de la que me estás hablando sí 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 es química radiológica radiológica etcétera ahora vamos a la sensibilidad personal de acuerdo uno puede ser como la princesita del colchón ¿te acuerdas tú del cuento? sí del guisante del guisante eso es no del colchón del guisante bajo el colchón sí sí ahí puede haber princesita del colchón hombres y mujeres sí eso es un fenómeno que está detrás de la esquina no no es decir que yo ante esos casos digo de acuerdo en mi experiencia profesional nunca me he encontrado con nadie de alta sensibilidad me he encontrado con gente tremendamente sensible tremendamente vulnerable tremendamente frágil pero todo eso tenía una historia detrás tenía como diríamos ahora una narrativa detrás que es la que hay que averiguar en los pacientes saber cuál es la narrativa que hay detrás de cada paciente me he encontrado con una especie de gente condicionada por el destino a tener una sensibilidad extraordinaria pues no eso es una idea muy romántica y en los tiempos románticos y estamos en un neoromanticismo actualmente pues tiene éxito niego que exista no, no la niego no, no pero lo que parece es un perfil determinado psicológico claro pero ese perfil psicológico tiene cuando se convierte en psicopatológico es decir cuando genera una inadaptación completa a la vida normal tiene un nombre claro pero en este caso no genera esa incapacidad para adaptarse bueno pues evidentemente que te digo a ti Juan Ramón Jiménez tenía una sensibilidad podría ser una de esas personas si querías ver a Juan Ramón Jiménez premio Nobel de literatura y gran poeta español perder los nervios solamente le tenía que decir Don Juan Ramón la coma del poema del platero no está bien puesta y acto seguido Don Juan Ramón que era un hombre un ser apacible que le usaban los borriquillos como pelusas se convertía en una hidra marina que no te pegaba porque no podía eso no es no es alta sensibilidad eso es malafollar no tú eres has utilizado una palabra que es exclusiva de mi tierra la de malafollar no 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 era alta sensibilidad con una reacción agresiva verdaderamente terrible y con unos enconos que le duraban hasta la muerte vamos es decir era una persona totalmente sensible era como una especie de de no me la toquéis casi en la rosa vamos sin embargo eso pues bueno pues bien sí bueno yo esto es algo de lo que hablo mucho esto que voy a decir ahora para el oyente habitual le va a sonar pero en una ocasión en un documental sobre artistas que acabaron suicidándose cantantes que acabaron suicidándose salía un crítico de una revista diciendo que tenían una capa de piel menos y sí que ahí en ese momento yo por ejemplo me sentí identificado ya ya pero no tampoco confundamos depende quién es decir esto sí es una deformación profesional pero que la transmito a todo el mundo no juzguemos no podemos hacer un diagnóstico aunque sea un diagnóstico amateur un diagnóstico de andar por casa sin 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 conocer al sujeto yo no puedo hacer un diagnóstico de Amy Whitehouse sin conocerla o de cualquiera de los de los de los iconos que en este actuales o recientes que en un momento dado de su vida se han suicidado yo no lo sé yo no puedo hacer un diagnóstico de una persona tan notoria como Marilyn Monroe no me atrevería a hacer un diagnóstico y sin embargo he visto libros a mí es un personaje que me ha interesado siempre y tengo una colección de libros donde todo el mundo hace unos diagnósticos increíbles sin haber hablado con ella en su vida sobre Marilyn Monroe sí es decir que esa especie de hacer diagnósticos sobre la gente es que tienen una capa de piel menos yo que sé si tienen una capa de piel menos unos sí otros no bueno más allá del diagnóstico en sí me refiero que sí me pareció evidentemente una forma muy romántica muy estética y muy artística de decirlo pero sí me pareció que reflejaba bien un poco lo que sufre la gente muy sensible en el sentido como de que las emociones calan más hondo duelen más totalmente totalmente de acuerdo ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y evidentemente lo que sí está claro que eran frágiles eran personalidades frágiles no sé si insisto con una capa de miel más o menos pero eran personalidades frágiles y por tanto me estaba acordando ahora que has dicho eso de no porque es que juzgamos a la gente a los personajes públicos bueno te quiero contar con trump es que de hecho yo he visto he visto un documental de verdad doctor he visto un documental que se llama está loco donald trump el título del documental y lejos de lo que pueda parecer porque uno se imagina que luego es un documental de coña o no sé qué no no es un documental en serio es un documental en el que varias personas analizan si trump es un narcisista patológico diversas características o rasgos de la personalidad de la personalidad de este hombre que se extraen principalmente de sus apariciones públicas eso también hay que tenerlo en cuenta claro por eso te digo tampoco voy a negarme yo que ese puede ser un método legítimo vamos a ver evidentemente si tú tienes muchos datos sobre una persona de su conducta de su conducta pues puedes teorizar un poco acerca de cómo esa persona puede ser eso no me parece mal no en el caso del pueblo de donald trump porque evidentemente no está loco eso ya eso yo puedo decir que es un personaje peculiar pues también es evidente no hace falta que yo lo diga también me parece que afirmas con demasiada certeza que no está loco no no dejar un margen no 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 te lo digo lo afirmo con cierta certeza por una razón porque la locura supone una desestructuración tal y ahí viene también a la banalización del término locura y a esa extensión de cuando alguien hace algo malísimo en comprensión está loco ya ha violado a tres niñas está loco no 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 mire usted no está loco respete usted a los locos y la locura supone una desorganización tal que es incompatible con una conducta y sobre todo con una conducta adaptativa hombre si el señor Trump hubiese salido en calzoncillos a la terraza de la Casa Blanca me haría dudar me haría dudar algo está pasando ahí pero no lo ha hecho ahora que sea un tío pues grosero no tiene nada que ver con la locura eso es lo que quiero dejar claro por eso afirmo que no está loco pues afirmo que está loco no hay nada que pueda indicar que ese persona es que está loco y lo afirmo de verdad te lo digo sinceramente en en digamos paladina defensa de los locos sí 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 no bueno al final el diagnóstico me parece en el que acaban coincidiendo todos los que salen en ese documental es ese narcisismo patológico sí bueno pero la palabra clave ahí es patológico claro porque vamos a ver te podía presentar no lo voy a hacer por supuesto a un par de narcisistas patológicos y vería la gente lo que es un narcisista patológico que por eso te digo que lo siento pero lo que vas a encontrar en mí siempre es una defensa de la no banalización de cosas y menos mal que sirve no pero te lo digo no 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 hablando contigo que me estoy sintiendo comodísimo y me parece que eres una persona absolutamente sensata y razonable muchas gracias no no es verdad es verdad sino en defensa precisamente de los que sí tienen que tener esa denominación ya te digo yo me indigno cuando en un periódico sale una persona pues mató pues la señora esta que mató al hijo de su pareja de una forma más o menos tal o el hombre el canalla ese que a una sobrina la torturó hasta que la mató en un peorrecido tiene que estar loco no no mire usted señor no no deje usted la locura en paz tú recordarás quién es Julia Cristeva Julia Cristeva ¿no? sí pues una psicoanalista marxista de la izquierda francesa es una personalidad muy seria en los años pasados de la izquierda francesa que ha escrito bastantes libros y dijo una cosa que a mí me impresionó mucho digo de lo de la izquierda marxista para que no se sepa que no estamos hablando ahora de alguien que era pues no te digo a ti próxima a una concepción religiosa de la vida en absoluto y dijo una palabra que dijo es que la posmodernidad se ha olvidado que la maldad existe claro y es una frase que a mí me impresionó claro la posmodernidad se ha olvidado que la maldad existe ya pero realmente es es comprensible que la gente de a pie y la gente buena no esté capacitada para entender la maldad y la y la que incluso incluso yo creo que es una forma de sentirnos un poco más seguros pensar que en lugar de maldad lo que hay es locura absolutamente de acuerdo contigo acabo de decir una cosa muy importante efectivamente muchas veces la atribución de todo esto hecho a la locura es un mecanismo de defensa es decir no no pero ese no puede ser igual que yo claro no puede pensar igual que yo no puede sentir igual que yo tiene que ser un ser lejano y raro que a ese le llamamos loco pero deberían darse cuenta de que hay gente que sí está loca y que no son así en absoluto y desde luego nos convendría tenerlo en cuenta en el día a día también claro claro y tener en cuenta también el día a día que esa gente no son tan extraños son como nosotros viven entre nosotros afortunadamente son muy poquitos afortunadamente son muy poquitos pero viven están ahí es difícil encontrar el término medio entre ser confiado y ser desconfiado efectivamente el término medio o sea el sano es el medio estar en un equilibrio entre ambas opciones pero es muy difícil claro es muy difícil hombre lo que debería hacer y esto ya sé que tiro con pórmula del rey porque apelar a esto es apelar a una especie de comodín que saca todo el mundo a la palestra cuando no sabe qué decir lo que debería hacer la educación es precisamente prepararnos para entender el mundo para entender el mundo y en el mundo hay gente buena y hay gente mala ¿qué tiene de ventaja el mundo? que la inmensa mayoría de la gente es buena y que si hace daño por ignorancia por presión de interés pero hay gente mala claro que hay gente mala la educación ¿cómo te educan? ¿te puede predisponer a padecer una depresión el día de mañana? ¿cómo educan a un niño? ¿cómo lo crían? excluyendo la modulación que la educación y el ambiente hace sobre el componente genético que decíamos antes hombre la educación no es que te pueda predisponer exactamente que puede decir no pues mira si al niño le dices esto se va a deprimir y cuando es mayor no pero hombre forma parte del contexto y sobre todo forma parte del armamentario personal del niño es que no nos damos cuenta cuando hablamos de educación que como te he dicho antes es un comodín que todo el mundo suelta encima de la mesa cuando no sabe qué decir no nos damos cuenta de una cosa que hay que distinguir los tramos etarios es decir no es igual la educación de uno a cinco años que la educación de cinco a diez años que la educación de diez a catorce que la educación a partir de los dieciocho es que no tiene nada que ver eso es una cosa que ni los legisladores ni los pedagogos españoles parece que se meten les mete en la cabeza es decir que lo que necesita un niño de uno a cinco años y digo de uno a cinco años porque ya están escolarizados ya están en las guarderías ya están en las escuelas infantiles y se empeñan en llamarles escuelas infantiles a mí no me parece mal pero están ahí es decir lo que necesita ese niño como es natural es distinto totalmente de lo que necesita un chaval de catorce pero distintos son dos mundos radicalmente distintos y cuando se habla de educación en valor y estas cosas se piensa que todo eso está dentro del mismo paquete y eso se lleva a muchas de las barbaridades que se dicen y que se hacen pero este es otro tema aquí no salimos ya del tema de la depresión bueno bueno no no aunque no salimos no salimos del tema de la depresión aunque acabemos deprimiéndonos pero eso es otra cosa no 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 pero es un campo abierto yo creo que indudablemente tiene que tener que ver en o sea es decir cuando el adulto es el resultado del niño o sea eso sí un niño no se puede criar de una forma y llegar a los 20 y desentenderse de los 20 años vividos acabas de decir otra cosa que es muy importante ¿sabes? muy importante es decir cuando nosotros decimos hay que educar a los adolescentes en valores señor mío eso hay que hacerlo mucho antes claro claro no pretendas tú que a los 18 años o a los 20 ni te cuento o a los 30 puedes tú cambiar la estructura caracterial de una persona vamos no cambiarla como si fuese una manipularla sino simplemente inducir todo eso ya lo traes por tanto es por eso tan importante la consideración de los de los tramos de edad sobre el cual actuamos y qué queremos qué queremos al actuar sobre ellos y ahí se abre infinidad de polémicas imagínate tú porque el niño no es una tabla rasa sobre la cual se escribe el niño tiene su temperamento tiene sus cosas que trae de fábrica por así decirlo pero está muy abierto a que se escriba sobre él lo que queramos fíjate que es posible que tampoco tenemos que pensar que lo que escribamos se va a quedar siempre porque es posible que después cuando llega adolescencia eso le dé la vuelta porque tiene que emerger el yo adulto con todas las incertidumbres inseguridades de esa época porque algunos ya la adolescencia nos pilla un poquito lejos pero a otros la adolescencia nos pilla tan lejos de no recordar las inseguridades y los problemas y las tentativas y las luchas y la decisión de adoptar unos valores que podían ser los que te habían dado antes o no o no entonces todo ese complejo que es el campo donde la educación debería estar pensando investigando haciendo pues no se plantean más cuántas páginas de libro tienen que estudiar o si hay que enseñar a los niños de tres años las primeras letras pero ve que vamos a hacer esto es una cosa que he dicho en muchos sitios incluso en los foros educativos y como tú comprendes he tenido un éxito brillante ha salido con protección con seguridad no tanto pero vamos el silencio más absoluto y la respuesta más nula efectivamente eso sí sin duda ninguna bueno eso significa que los has cogido por sorpresa cuando la gente se queda callada es hostia esto no me lo esperaba pues a lo mejor sí una cosa que no quiero que se me que se me olvide otro tema del que sé que has hablado en multitud de ocasiones que es la la ansiedad la ansiedad y la depresión ¿qué relación guardan? porque a veces parece que una pisa un poco el terreno de la otra a veces son una moneda de dos caras vamos a ver hay depresiones porque la forma después tú sabes que los médicos las clasificamos las ponemos cajoncitos y tal y cual que sirven para lo que sirven sirven para aclararnos entre nosotros pero que como te digo tiene que ser para entender mejor el caso hay una forma que se llama depresión anestésica donde no hay ansiedad lo que hay una vacuidad absoluta vacío vacío pero yo diría que el 90% 99% de las depresiones cursan con ansiedad en las clasificaciones internacionales existía un trastorno que se llama ansioso depresivo no quiero meterme en un jardín que es la influencia que han tenido en la investigación psicofarmacológica en intentar que las cosas estuviesen separadas vale pero la posibilidad de tratar una depresión sin tratar la ansiedad es escasa es decir por tanto insisto son dos caras de la misma moneda hay medicamentos antidepresivos que tienen también un medicamento anti ansiedad a largo plazo los hay los hay la mayoría de ellos por eso tú sabes que las las pautas terapéuticas más corrientes que se utiliza es dar inicialmente un ansiolítico de acción rápida que calme la ansiedad mientras el antidepresivo va haciendo su efecto pero hay que tratar los dos aspectos ansiedad y depresión como tú dices muy bien están unidas hay trastornos de ansiedad pura que imagino que será la siguiente pregunta si los hay pero no son tan frecuentes como la gente que la cree lo siguiente era más sobre el trastorno de ansiedad generalizada que es claro ese es claro el gas es el el trastorno de ansiedad pura digamos sin depresión hay partidarios de todo hay gente que piensa que es muy 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 poco infrecuente y que además cuando se produzca tiene más un tratamiento con antidepresivos que con ansiolíticos de estos de acción puntual con lo cual ahí es donde te habla que al mismo fármaco dos cuadros distintos pues ya produce una cierta inespecificidad de esos cuadros y después está la ansiedad asociada a otros tratamientos las fobias el TOC el trastorno sigo compulsivo el trastorno por ser postraumático las personas en límite infinidad es decir la ansiedad está en muchos sitios la psicosis es decir eso que se correspondería más o menos con las locuras antiguas eso también tienen ansiedad es decir que la ansiedad la ansiedad eso ya lo dijo una persona que curiosamente te puede parecer una especie rara que fuese San Agustín San Agustín dijo que la angustia que era la expresión que se utilizaba por el pobre obispo este pues dijo que eso era simplemente el toque de alarma que nos avisa de que somos contingentes es decir que podemos ser o podemos no ser todo eso es lo que después los existencialistas desarrollaron en los años 20-30 que tanto era una señal de alarma de tu insuficiencia te pones ansioso cuando alguien te toca la campaña y dices tío que no estás tan seguro como tú crees pero sí te decía esto del trastorno de la ansiedad generalizada porque por cierto yo no soy psiquiatra así que estoy relativamente legitimado a decir cosas muy incorrectas y muchas sandeces ¿vale? hasta ahora has dicho ninguna sandez y pocas cosas no bien orientadas así que puedes seguir vale voy a seguir probando suerte pero hay como un patrón similar en la depresión y el trastorno de ansiedad generalizada en el que cambiamos en la depresión esa inermidad que me has dicho tú o una especie vamos a decirlo así muy coloquialmente pero de tristeza profunda por la preocupación es decir el depresivo tiene esa incapacidad ve su calidad de vida terriblemente mermada por la tristeza por la inermidad por la sensación de que su vida es un sinsentido y la misma sensación tiene quien padece un trastorno de ansiedad generalizada pero porque está permanentemente preocupado entonces ahí hay una anedonia inevitable porque es que no puedes disfrutar porque estás preocupado porque es que pero fíjate fíjate pero es distinto ahí la psicopatología se ayuda la psicopatología como tú sabes es esa ciencia que pretende diferenciar perfectamente esos síntomas vamos a ver el ansioso lo que se siente es permanentemente en cuestión y en peligro el depresivo lo que se siente es incapaz hay un matiz muy importante incluso me puedes decir oye pues en determinadas situaciones vas a sufrir más el ansioso y no te digo que no es decir la ansiedad es un permanente estado de alerta de alerta la sensación de que si alguien llama a la puerta no es que te venga a traer un libro es que te viene a traer una multa o un papelito de hacienda esa es la ansiedad que si suena el teléfono no es que te va a decir que es fulanita que te dice que está muy bien sino es fulanita para decirte que alguien se ha muerto es decir esa es la ansiedad por tanto lo que te pone tú lo has dicho muy bien en cuestión continuamente eso genera anedonia no tanto anedonia no tanto incapacidad de sentir placer o satisfacción te genera la imposibilidad de llegar al placer o la satisfacción es que te lo corta antes el depresivo dice yo no puedo sentir placer estoy con mis nietos en mi caso y no siento mis nietos no los siento no siento que los quiere me dan palmadita y no lo siento pero el ansioso es que no puede estar es que no puede estar porque está dando saltos vamos metafórica o realmente es decir la ansiedad está más cerca de la agitación la depresión está más cerca de la parálisis por decir entiéndeme lo que digo esto para entenderlo y por tanto hay un matiz diferencial ahora esas dos cosas se pueden dar juntas para mayor fastidio pues sí 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 se pueden dar juntas en depresiones muy profundas ya la ansiedad desaparece pero en depresiones menos profundas el sujeto está en una situación que a veces está combinando los dos elementos lo cual fíjate tú no es ninguna gracia esto es lo que hay que transmitir a la gente que el que está deprimido de verdad no está haciendo una pamema no es una tontería se lo está pasando muy mal muy mal aunque no podamos entenderlo y si no podemos entenderlo porque nosotros estamos lejos de eso pues congratulémonos con nosotros mismos pero hagamos lo posible por transmitir el mensaje de que aunque no lo entendamos estamos con él pero fíjate del trastorno de ansiedad generalizada has dicho algo que es que quien lo padece si llaman al teléfono no es que te traigan un regalo nunca sino que ahí viene una multa si llaman por teléfono a ver si ha pasado algo si va al médico porque tiene se ha dado un golpe en un pie le van a amputar el pie seguramente porque encontrarán algo más sí porque uno por ejemplo hay una ansiedad específica que será un cuadro que tú también lo conoces que se llama hipocondria que es precisamente eso esa especie de temor intenso certero y absolutamente incapaz de quitarse la cabeza de que uno tiene una enfermedad grave sí los hipocondríacos menores o hipocondríacos de andar por casa pues colapsan muchas consultas del servicio sanitario sí es así los médicos de atención primaria te pueden explicar esto de una forma que yo no sería vamos puedo hacerlo pero vamos con una experiencia que que probablemente supera la mía en hipocondríacos pero es así como decía Woody Allen no soy hipocondríaco yo soy alarmista claro él decía yo no me invento enfermedades yo cuando tengo algo lo multiplico por mil claro otro hipocondríaco yo no soy alarmista lo que soy es precavido claro el hipocondríaco te diría pero como yo hipocondríaco de que yo soy precavido mire usted que manchita tengo en la lengua pues seguro que eso es un cáncer hay que mirarlo eso hay que mirarlo pero claro es que es eso este perfil que hemos trazado de persona que va al médico y piensa va a ser lo peor llama al teléfono va a ser lo peor es que es muy difícil uno lo escucha dice pero es que eso es una personalidad es una forma de ser más que un trastorno puede llegar a ser tú sabes que hay que hay la psicología distingue entre rasgo y estado el estado es una circunstancia que tiene un tiempo de aparición pasajera vamos pasajera pero que aparece y el rasgo es algo que es constitutivo eres así eres así sí la hipocondría puede ser muchas veces estas cosas porque en la hipocondría insisto hay que diferenciar la ansiedad en que una ansiedad muy específica no solamente que te llamen por teléfono el hipocondriaco probablemente le llaman por teléfono y salvo que tenga pendiente un análisis y entonces pensará que es que le van a decir que tiene un cáncer el hipocondriaco llama al teléfono y no está sobresaltado está sobresaltado con su propio cuerpo es decir que es una una cosa muy focalizada pero efectivamente es así sí sí es decir que todas estas personas pueden llegar a ser caracterialmente o temperamentalmente o en la personalidad que el conjunto temperamento y carácter de esa manera hay rasgos hipocondriacos pues hay rasgos hipocondriacos en personalidades sí están descritas y es así ¿hay algún avance de última hora o algún tratamiento prometedor en el horizonte para el para el tratamiento repito la palabra de la depresión? estamos se va a perfeccionar ahora mismo la investigación básica y la investigación aplicada en el diseño de moléculas se ha distanciado un poquito ¿por qué? porque insisto los medicamentos que tenemos ya antidepresivos de segunda generación pasa igual con los antipsicóticos de segunda generación tienen una efectividad que es importante en el campo de los antipsicóticos es decir que como tú sabes el neurotransmisor fundamentalmente con el cual tienen que trabajar en la dopamina ahí hay investigaciones importantes en marcha investigación básica ten cuenta que para que lo sepa esto lo sabes tú pero vamos para que nos entiendan los que nos están oyendo la investigación de cualquier remedio parta primero por un diseño molecular primero por una serendípide que es como tú sabes la suerte del observador bien entrenado que es una forma preciosa de definir es decir un señor que de pronto tiene un hallazgo y sabe interpretarlo se le pasó a Fleming con la penicilina y a quien identificó el estrés esa historia es muy buena perdona pero me acabo de acordar de que el que encontró el estrés era alguien que estaba investigando con ratones en otras cosas y era un puto negado con la jeringuilla y les tenía que inyectar algo y siempre fallaba y las volvía locas volvía locos a los ratones se les escapaban los volvía a encontrar y esos ratones empezaron a desarrollar enfermedades por el estrés al que estaba sometiéndolo el señor este esto lo he leído vale bueno es una interpretación un poco libre de lo que el que describió el estrés fue Seile que es un fisiólogo un fisiólogo de finales del siglo pero vamos pero bien bien se no me vero en trovato es decir que no está nada mal pero que es así entonces pues ahora ya no se utiliza la serendipity ahora se utiliza más la experiencia que tenemos con las moléculas que disponemos perfeccionándolas buscando tal etcétera entonces desde que se diseña una molécula que se diseña en un ordenador hasta que pasa la experimentación humana es un camino tremendo pero antes de eso está una investigación básica de gente que está investigando simplemente cómo funciona el cerebro ¿qué pasa en el cuerpo neuronal? esto que yo te he dicho del RNA mensajero el ácido ribonucleico que no hay que confundir con el ADN como yo he hecho antes es decir hay que esa gente no está investigando para encontrar un fármaco está investigando para encontrar qué mecanismos hace que el cuerpo neuronal produca determinada sustancia y cómo es esa sustancia y qué circuitos cerebrales hay más que utiliza un neurotransmisor otro neurotransmisor neurotransmisores hay muchos pero es que además cada neurotransmisor tiene muchos receptores donde depositarse es decir tú dices la serotonina pero depende a dónde vaya cuando vaya la molécula de serotonina al receptor ¿a qué receptor? al 1 al 1 al A al B al C o al D y al A1 al D a 2 a 3 etcétera etcétera es decir que la complejidad es tremenda es tremenda entonces antidepresivos estrictamente que yo sepa ahora investigación básica no lo sé muy bien pero no no tengo noticias de que haya cosas nuevas en la investigación aplicada es decir en el diseño de fármacos de moléculas estas del ordenador a pasar a la experimentación que es un techo son fase 1 2 3 experimentación humana y después antes está la experimentación animal pues eso no parece que tampoco haya muchas industrias interesadas por ella porque tenemos insisto unos remedios que van bien en antipsicóticos tengo entendido de que se está intentando ver cómo se puede llegar en investigación básica a un neurotransmisor muy importante que es una especie de activador general del sistema nervioso que es el glutamato pero el glutamato hasta ahora intentar tocarlo tiene unos efectos secundarios devastadores entonces por ahí es decir con esto que quiero decir está la ciencia parada no no es de esperar cambios tremendos a lo mejor mañana me sorprende y un laboratorio saca una molécula totalmente nueva no hay que esperar perfecciones de las moléculas existentes ten cuenta que los antidepresivos se han ido depurando muy poco a poco y que han salido muchas moléculas que parecía que funcionaban y que no funcionaban y sin embargo los clásicos siguen funcionando lo que pasa es que los muy muy clásicos tienen unos efectos secundarios muy desagradables un efecto secundario muy conocido de la mayor parte de los antidepresivos es el que afecta a la libido que te anula un poco en esa parte sexual de tu vida y eso ¿por qué es? ¿qué es lo que hace en el cerebro que te impide sentir deseo sexual? no sabría contestarte bien no te creas tú que se ha estudiado mucho se ha estudiado las consecuencias las consecuencias y son conocidas y son las que tú dices es decir hay un descenso de la libido hay a veces reacciones paradójicas es decir yo esto es un caso mío de un caso que no te voy a referir a referir porque esto no es una sesión clínica y no no viene al caso pero de aumentos extraordinarios en personas mayores con un serotoninérgico es decir con un inhibidor selectivo de libido de deseo sexual aumentos de deseo sexual no de sensaciones sexuales de sensaciones pero en fin salvo estos casos especiales la verdad se ha dicho es que el tocar esos neurotransmisores fundamentalmente la serotonina desciende de la libido se han inventado tener remedios pero tampoco ha habido mucho éxito en esto entonces se ha acabado aceptando una especie de mal menor que se recupera porque cuando tú tienes una pasa un tratamiento de mantenimiento y baja la dosis generalmente eso se recupera y se recupera sin problemas bueno y hay que tener en cuenta que quien recurre o quien necesita este tratamiento normalmente tampoco viene rebosante no una de las consecuencias más inmediatas de una depresión que necesita el tratamiento es que entre otras cosas la que tú has dicho la palabra que tú has dicho es la anedonia que es que el placer te importa un pepino o lo cual el sexo pues tampoco está en primera fila de las motivaciones así habituales bueno doctor yo creo que bastante completito ¿no? yo aún podría una segunda parte pero yo creo que para esta sesión yo creo que para esta sesión hemos dado un recorrido hombre a mí me hubiese gustado hablar más del ser humano en su conjunto que es lo que me tiene ocupado ahora pero pero esto de recordar mis 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 tiempos de práctica clínica yo ya estoy jubilado y no tengo práctica clínica ya no tengo fuerzas para eso que es más cansado de lo que la gente piensa pero me ha venido muy bien es un ha sido una conversación refrescante y me encanta de haberla tenido contigo y de todas formas eso es bueno lo que has dicho porque eso ¿qué implica? que puede haber una segunda conversación en la que hablemos del ser humano en su conjunto pues si no es si no me la planteas mañana no, no, no no, no, no si no me la planteas de forma inmediata y dejamos pasar un tiempo prudencial de tiempo por supuesto encantadísimo de volver yo no quiero que me cojas manía no, no, no a tensar la cuerda mañana otra vez me encanta me encanta haberte conocido y es la ventaja que tiene esto yo estoy enclaustrado en casa cosa que no me molesta a los más mínimos dicho sea de paso a los demás les respeto muchísimo a los que les moleste pero pero ha sido un placer conocerte con estos inventos nuevos que nos permite hablar de sala de estar y para mí también doctor de verdad muy enriquecedor un verdadero placer y ha superado mis expectativas queda pendiente dentro de un tiempo prudencial hablar del ser humano en su conjunto que es otro tema que a mí me interesa mucho así que será un placer encantadísimo pues muchas gracias doctor adiós un abrazo grande cuídese ahora ahora te trato de usted al acabar cuídate doctor muchas gracias a ti venga un abrazo oye te puedo hacer una pregunta fuera de fuera de grabación sí vale no es una pregunta tópica incluso cuando se pide esto claro porque lo que quiero ver es lo que quiero entrar en tu en tu cosa esta para poder y cómo se entra explícame cómo se entra en mi programa eso es vale yo lo que te lo puedo explicar ya creo que es más más práctico y más fácil y más inteligible que te mando un correo y en el correo claro mándame un correo para que para que vaya a entrar y en ese mismo correo me dices cuándo lo vas a emitir y ya está vale o sea te mando un correo para que puedas entrar ya ¿no? o sea ahora porque de hecho el último episodio el que publiqué esta semana es con el doctor Víctor Vidal que publicó un libro sobre el estrés y es todo todo relacionado con el estrés creo que también es interesante quizá no tan profundo tan profunda la conversación como esta o sea no llegamos tan tan al fondo pero creo que tiene su aquel y que hay por supuesto es que es que tengo interés en conocer el programa tuyo este vale pues genial el libro ya lo tengo ¿el mío? sí no me digas sí no me lo puedo creer bueno pues no sé si has leído el prólogo que es donde explico mi odisea con la depresión un poquito vamos tengo que recordar que lo recibí exactamente hace tres días de Amazon he hecho así he hecho así con lo cual con lo cual no me pregunten mucho porque me pillas no 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 solo lo del prólogo por el tema de pero nada más al revés prefiero que con calma sí sí quiero leermelo despacio está puesto en orden de llegada y entonces me lo leeré con calma ponlo en el baño que es el mejor sitio para de vez en cuando ir echando un ojo y y ala Anchas Castilla oye encantadísimo igualmente mando ese correo esta noche ¿vale? exacto y espero que sigamos en contacto por supuesto